¿Listos chicos? ¡Vamos! ¿Te ocurre algo? Es que... ...saltarme de algo de miedo creo Imperdonable ¡Trayganme el pelapapas! Llegó mi hora de pagarle a la señorita Punié por su gran favor No hay nada que temer. Zanahoria... ¿Dónde está la olla? ¡Ojo! ¡Está en la amistad entre venudas por la zanahoria! ¡Lo entiendo! Me iré primero. ¡Patatasono! Nos volveremos a ver. ¡No te iremos contigo! ¡No te iremos! ¡No te iremos! ¡No te iremos! ¡No te iremos! ¡No te iremos!